Antes de empezar a leer, vamos a hacer esta primera actividad que ustedes tienen en sus notas guía. Y van a hacer, si te consideras una persona intelectual o de acción, lógica o de emoción. Ustedes van aquí a ponerle una X o no. Y después van a llenar. En los sueños muchas veces las personas y las cosas aparecen fuera de su contexto habitual. Pensando en tus propios sueños, contesta. ¿Cómo funciona el tiempo en los sueños? Piensen en sus sueños y piensen como, ¿cómo ven el tiempo? ¿Qué está pasando? Expliquen lo que ustedes piensen. Ese va a ser nuestro primer Do First. Para el día de hoy lo que necesitamos es las notas guías y el infográfico sobre las características del realismo mágico. Vamos a trabajar el cuento llamado El Sur, de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es un autor muy importante dentro de la literatura, no solo latinoamericana, sino a nivel mundial. Él vivió de 1899 a 1986. Él nació en Argentina, pero vivió un pedazo de su tiempo, de su juventud, en España. Es importante ver que este cuento tiene un carácter autobiográfico. Su padre fue de origen inglés y su madre de origen uruguayo. Esa poción de estas dos culturas hacen parte de este cuento. También Jorge Luis Borges, si le ven el ojito como está así todo dañadito, bueno, él finalmente se quedó ciego. Se quedó ciego por un golpe que tuvo y después le dio una enfermedad llamada septicemia y de ahí pues vivió su ceguera. Es importante que para este cuento tengan en cuenta el tema de la dualidad. El tema de la dualidad del ser que ustedes ya han visto en historias como el poema de Julia de Burgos, donde por medio de esas antítesis nos mostraba esa dualidad que tenía Julia de Burgos. Acá la dualidad no va a ser tan fácil de detectar como en el poema. Acá es un poquito, está todo más enredado. La misión de ustedes va a ser encontrar toda esa dualidad que hay. Y esa dualidad, sí, acuérdense que es la reunión de caracteres opuestos en una misma persona. Y esa dualidad va a estar ligada a la identidad, pero a la identidad cultural del linaje de nuestro protagonista. Ya les había dicho que tiene unos rasgos autobiográficos, pero esa identidad va a ser la identidad de lo que le dieron sus padres, las culturas de sus padres, lo inglés con lo argentino. Bueno, acá en este caso, él lo volvió alemán con lo argentino, pero es ese juego de esas dos culturas que lo van a volver uno específico y le va a dar unos rasgos. Esta historia es un poco críptica, un poco enredada. Entonces, todos ustedes tienen que ir con unos ojos de investigadores privados, unos sabuesos, unos detectives privados que vamos a ir a buscar y a descifrar. Esta historia también tiene un poco de parecido con la noche boca arriba. ¿Se acuerdan de la noche boca arriba? Bueno, la noche boca arriba, la del indio, el azteca, la noche florida y la moto y bueno, vamos a empezar. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Daldman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Daldman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, el del segundo de infantería de línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discorria de sus dos linajes, Juan Daldman, tal vez a impulso de sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Ojo, aquí entonces ya estamos viendo, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Vamos a ver que aquí nos están hablando ya de la muerte y que este Juan eligió eso. Entonces vamos a ver el abuelo paterno, un hombre, un pastor, y el nieto, Juan, trabaja en una biblioteca. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas de Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Daldman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur, que fue de los flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano, se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo, en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Bueno, entonces vamos a ver aquí un poco Juan. Juan Daldman va a ser el protagonista de nuestra historia. Vamos a ver un poco el linaje para ir entendiendo esa dualidad que les hablaba al principio de esas dos identidades. Entonces, por una parte, tenemos el abuelo de descendencia alemana y es eso que hereda de su naturaleza reflexiva y pasiva y por eso es un bibliotecario y él va y lee, es apasionado de la lectura. Muy importante aquí, la lectura es importantísima. El abuelo materno, mientras tanto, representa a los hombres que pelearon y de manera con mucha valentía, valerosa, pelearon en contra de los españoles para la independencia de Argentina. Entonces tenemos esos criollos que pelean acá, por un lado, versus pues el abuelo que de él ha heredado toda esa parte intelectual. Muy importante que les hable de este libro que hace alusión. Fue escrito en el siglo XIX y es acerca de este personaje, Martín Fierro, que es un gaucho. Es un poema narrativo y es considerado un ejemplar del género gauchesco. ¿Qué significan gauchesco de los gauchos? Los gauchos, ya les voy a explicar bien qué son. El gaucho son como unos campesinos, unos vaqueros, trabajadores de las pampas, las pampas argentinas. Estos trabajadores trabajan básicamente con caballos y con ganado. El ganado, vacuno, es muy importante para la economía de Argentina. Esta es la historia, a través de este poema, es la historia de este gaucho llamado Martín Fierro, que se lo llevaron obligado para irse a trabajar, a luchar contra los indígenas. Abandonó a su familia, le tocó irse, y la pasó súper mal allá en la guerra. Y cuando él tuvo que volver, ya no estaba ni su mujer ni su familia, y entonces él pues estaba por la calle de la amargura, emborrachándose en los bares y portándose muy muy mal. Mató a dos hombres, lucha contra policías, y una vez luchando contra unos policías, otro de los policías se le unió, porque él lo vio actuar de una forma muy valiente, y después ambos huyen y se van a vivir con los indios. Esta es como la, se muestra la lucha de los campesinos, de este personaje gaucho, que es un personaje que ha sido calificado como el libro nacional de los argentinos, habla mucho de la identidad del país, es un héroe nacional, y es una parte de la interpretación de la historia de Argentina. Los gauchos, ya les dije, son estos trabajadores que en el siglo XVI, ellos trabajaban independientemente, y eran como nómadas, nómadas que significa que andan de aquí para allá, no están sedentarios en un lugar específico, e iban trabajando y haciendo labores. El gaucho viene de una palabra quechua que significa huérfano, entonces ellos andaban muy solitarios, míranlos como tienen, como este, sus trajes son muy específicos, y básicamente ellos son muy buenos jinetes, y trabajan todo lo que ya les dije con el ganado. Esta figura de los gauchos fue evolucionando, pero se empezó a ver de una forma romántica, estos hombres que siempre tienen un cuchillo al lado, que son muy valientes, muy del campo, muy del trabajo. Ese va a ser como la dualidad que vamos a ver en nuestro protagonista Juan. Juan Dahlman va a tener esta mitad de lo alemán, y esta mitad de lo gaucho. El arte de la palabra en los libros, en la biblioteca donde él trabaja, confrontada con la lucha, con esa fuerza interna, esa vitalidad viril de los gauchos. El pensamiento versus la acción. Una cosa es estar leyendo y leyendo, y otra cosa es estar llevando las vacas para acá, haciendo todo lo que necesitan hacer estas personas que trabajan en el campo. Las letras versus las armas. Esa es como la ideología que hay al lado de cada uno. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dahlman había conseguido esta tarde un ejemplar descabalado de las mil y una noches de Bale. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor, y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. Un murciélago o un pájaro. En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dahlman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto, y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó, y las ilustraciones de las mil y una noches sirvieron para declarar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban, y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Bueno, voy a hacer un alto en el camino para explicarles sobre las mil y una noche. De pronto, probablemente, ustedes ya lo saben, pero pues lo voy a explicar de todas formas. Las mil y una noche es un texto árabe que cuenta la historia de un rey que es muy cruel, que asesinaba sin compasión a una de sus mujeres todos los días. Una de las chicas, Cheresada, para no morir, le cuenta una historia al rey cada día, cada noche, y la siguiente noche y todas las historias tienen algo que ver con la otra. De todas esas historias de las mil y una noches que ella le cuenta, y le cuenta, y le cuenta historias, hay historias muy famosas que todos nosotros conocemos, como Alí Babá y los 40 ladrones, Aladino y la lámpara maravillosa, y muchísimas más. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Ocho días pasaron, como ocho siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría al fin dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla y lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo. Lo ascultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado en una celda que tenía algo de pozo y en los días y noches que siguieron a la operación, pudo entender que apenas había estado hasta entonces en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. Vamos a parar aquí y quiero que ustedes escriban en sus notas guías una reflexión sobre cómo se muestra hasta ahora en el cuento el tema del sufrimiento humano. Básicamente, está reflejado en el protagonista. Escriban todo lo que se les ocurra o listen todo donde encuentren en el texto. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza. Ahora, un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino, rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad a las siete de la mañana no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como los largos saguanes, las plazas como patios. Dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes de que le las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Bueno, entonces vamos a parar acá otra vez tan rápido, porque ahora ya no sabemos qué está pasando si esto es un sueño o es la realidad. Fíjense cuando él nos está diciendo acá, a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Sí, pues les pongo esta foto acá, algo que no sucede en el tiempo que debe suceder. Un poco parecido a lo que es el sueño. Entonces, ahora no sabemos cuándo es que él ha empezado a soñar o si es que está empezando a soñar. Porque fíjense que el último párrafo que leímos, pues él estaba súper enfermísimo. Entonces, lo que quiero que hagamos de ahora en adelante es que usemos este pequeño organizador gráfico podría decirse. Donde ustedes cada vez que piensen que el autor dice algo que nos lleva a pensar que él está en el sanatorio, ustedes pues lo escriben de aquí. Si él está en el sur, si en la casita de campo afuera, ustedes lo escriben acá. ¿Qué indicios está dándole? ¿Qué pistas? ¿Qué clues está dándole el autor al lector sobre si es un sueño o si no es un sueño? Entonces, ustedes van a utilizar esto para ir recolectando y recopilando esos datos. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el saguán, el íntimo patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban treinta minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente como una divinidad desdeñosa. Entró. Ahí estaba el gato dormido. Pedió una taza de té, la endulzó lentamente, la probó, ese placer le había sido vedado en la clínica, y pensó mientras alisaba el negro pelaje que aquel contacto era ilusorio y estaban separados y que estaban separados por un cristal porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. Bueno, aquí hay unas pistas que podemos utilizar sobre para nuestro organizador gráfico anterior. Vamos a ver que él está viendo que igual hay un cristal, es ilusorio el contacto con el gato, que nos llega a pensar que de pronto eso no es verdad. A lo largo del penúltimo andén, el tren esperaba. Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó tras alguna vacilación el primer tomo de las mil y una noches. Viajar con este libro tan vinculado a la historia de su desdicha era una afirmación que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La mañana de piedra y man y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad la distradía de Echerezada y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo, con un caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. Interesante aquí que miremos normalmente a donde le dan a uno este tipo de vajillas. Piensen y vayan a su organizador gráfico si encuentran algo. Bueno, voy a hablar un poco de las mil y una noche y fíjense como este libro es un ejemplo de la inclusión del relato dentro del relato y por lo cual es un símbolo de la estructura del sur ya que el sueño de Juan está incluido dentro del cuento del sur así como las historias que le cuenta Cherezada al rey están incluidas dentro de las mil y una noches. Vemos el sur, el cuento del sur, después metemos las mil y una noches incluidas y está también el relato del sueño de Dalman, de Juan Dalman. Las mil y una noches se conecta también con el linaje alemán del personaje porque es una versión de Bale que es alemán. Esta trata de una muerte pasiva y la posibilidad de cambiar el destino por medio de la ficción. Eso también es importante porque en las mil y una noches Cherezada cambia su destino por medio de la ficción. ¿Cómo? Pues contando historias de ficción. Cambia su destino. ¿Cuál era su destino? Morir como todas las otras mujeres. Pero como ella empezó a contar historias e historias pues cambió su destino. Y en ese sentido es similar a lo que está pasando con Dalman porque él está cambiando su destino en el sentido de que en su sueño él está haciendo otra cosa que estar en el hospital. Para que ustedes tengan en cuenta esta metaficción que hay intrínseca en la historia. Mañana me despertaré en la estancia pensaba y era como si un tiempo fuera dos hombres el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillos sin revocar esquinas y largas infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos vio zanjas y lagunas y hacienda vio largas nubes luminosas que parecían de mármol y todas estas cosas eran casuales como sueños de llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Entonces fíjense como en este párrafo nos están hablando también de que él básicamente no sabe mucho del campo dice que no sabe mucho de la campaña del campo y era harto inferior casi no sabe nada a su conocimiento literario y nostálgico pues que él siempre estaba añorando pero pues a la hora de la realidad no sabe y hay muchas aquí en este párrafo también vemos como que nos están dando más pistas sobre que está en sueño o no está en sueño que él se siente como si fuera dos hombres uno acá y otro acá alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren ya el blanco sol intolerable de las doce del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo también el coche era distinto no era el que fue en constitución al dejar el andén la llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado afuera la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte no turbaban la tierra elemental ni las poblaciones ni otros signos humanos todo era vasto pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto en el campo desaforado a veces no había otra cosa que un toro la soledad era perfecta y tal vez hostil y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur de esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre sino en otra un poco anterior y conocida por Dalman el hombre ya dio una explicación que Dalman no trató de entender ni siquiera de oír porque el mecanismo de los hechos no le importaba entonces vamos a ver que en este párrafo tenemos mucha información sobre los sueños sobre si él está soñando o si esta realidad ha sido transfigurada como él habla aquí por lo cual quiero que hagamos un paré en el camino y ustedes hagan el ejercicio que tienen en sus notas guía transfigurado es cambiado como en este párrafo se ha cambiado el tiempo el espacio y las personas y o cosas por favor devuélvanse el párrafo leanlo y vayan buscando estas tres cosas que les estoy pidiendo el tren laboriosamente se detuvo casi en medio del campo del otro lado de las vías quedaba la estación que era un poco más que un andén con un cobertizo ningún vehículo tenían pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas 10 o 12 cuadras Talman aceptó la caminata como una pequeña aventura ya se había hundido el sol pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura antes de que borrara la noche menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas Talman caminaba despacio aspirando con grave felicidad el olor del trébol el almacén alguna vez había sido punzó pero los años habían mitigado para bien para su bien ese color violento algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado de acero a caso de una vieja edición de Pablo y Virginia atados al palenque había unos caballos Talman adentró creyó reconocer al patrón luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio el hombre oído el caso dijo que le haría atar la jardinera para agregar otro hecho a aquel día y para llenar ese tiempo Talman resolvió comer en el almacén en una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones en los que Talman al principio no se fijó en el suelo apoyado en el mostrador se acurrucaba inmóvil como una cosa un hombre muy viejo los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o a las generaciones de los hombres una sentencia era oscuro chico y reseco y estaba como fuera del tiempo en una eternidad Talman registró con satisfacción la vincha el poncho de valleta el largo chiripá y la bota de potro y se dijo rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entre reanos que gauchos de esos ya no quedan más que en el sur Talman se acomodó junto a la ventana la oscuridad fue quedándose con el campo pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro el patrón le trajo sardinas y después carne asada Talman las empujó con unos vasos de vino tinto ocioso paladeaba el sabor áspero y dejaba errar la mirada por el local ya un poco soñolienta la lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes los parroquianos de la otra mesa eran tres dos parecían peones de chacra otros de rasgos achinados y torpes bebían con el chambero puesto Talman de pronto sintió un leve roce en la cara junto al vaso ordinario de vidrio de turbo sobre una de las rayas del mantel había una bolita de miga eso era todo pero alguien se la había tirado los de la otra mesa parecían ajenos a él Talman perplejo decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de las mil y una noches como para tapar la realidad otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron Talman se dijo que no estaba asustado pero que sería un disparate que él un convalesciente se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa resolvió salir ya estaba de pie cuando de pronto el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada señor Talman no les haga caso con esos mozos que están medio alegres Talman no se extrañó que del otro ahora lo conociera pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban de hecho la situación antes la provocación de los peones era a una cara accidental casi a nadie ahora iba contra él y contra su nombre y lo sabrían los vecinos Talman hizo un lado al patrón se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando el compadrito de la cara chinada se paró tambaleándose a un paso de Juan Talman lo injurió a gritos como si estuviera muy lejos jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era otra ferocidad y una burla entre las malas palabras y obscenidades tiró al aire un cuchillo lo siguió con los ojos lo barajó e invitó a Talman a pelear el patrón objetó con trémula voz que Talman estaba desarmado en este punto algo imprevisible ocurrió desde un rincón el viejo gaucho estático en el que Talman vio una cifra del sur del sur que era suyo le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies era como si el sur hubiera resuelto que Talman aceptara el duelo Talman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas la primera que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear la segunda que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo sino para justificar que lo mataran alguna vez había jugado con un puñal como todos los hombres pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y el filo para adentro no hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas pensó vamos saliendo dijo el otro salieron y si en Talman no había esperanza tampoco había temor sintió al atravesarlo el umbral que morir en una pelea cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio cuando le clavaron la aguja sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte esta es la muerte que hubiera elegido soñado Talman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura y colorín colorado el cuento se ha acabado ahora necesitamos las actividades del final la siguiente actividad que ustedes van a hacer tiene que ver con cómo ustedes pueden conectar las características del realismo mágico entonces necesito que cojan el infográfico que ya tienen y lo apliquen en el cuento en sus notas guías y por último se preparen con esta pregunta que van a discutir con su maestro en clase ¿qué representa el sur para Darman? bueno espero que les haya gustado y que les sirva el sur en clase con su maestro en clase con su maestro